¿Qué haces de rifle? ¿Cómo te va? Nos cruzamos en un pasillo, en uno de los partidos. No sé si te acordás. Sí, pero a lo mejor... Después, ¿no? Sí, sí, creo que en un pasillo, pero no intercambiamos palabras. No, no. ¿Para qué hablar qué tal? Después de semejante bolonqui, pero bueno, ya está, ya pasó. A ver, ese día, te voy a preguntar algo de ese día. Porque el morbo de los hinchas, que te está escuchando de central y todas esas cosas. ¿Vos creíste realmente que el tema era hasta que empatar a River o realmente viste que central entró nueve veces la camilla y que yo me quedé corto en el descuento? Te lo pregunto sinceramente, ¿eh? Después, todo lo demás, lo demás no importa. Pero, ¿qué creíste vos ese día? No, yo creo que sinceramente lo tuyo fue una alevosía para que River empatara el partido. Te lo digo de qué manera. Creo que, no sé cuál fue tu móvil, pero sí sé que trataste de hacer todo para que... No para que River hiciera gol, porque ya dependía de River, pero sí para dar más minutos. Por ejemplo, porque yo sé que vos a mí me expulsaste sin yo haber hecho nada. Te lo puedo decir hoy después de 10 años, 15 años, no sé cuánto haces. Sí, no me acuerdo. Porque vos, creo que, porque sé que sos un gran árbitro y tenés toda la, digamos, la picardía para poder hacer lo que hiciste. Me viniste a expulsar a mí para poder ganar más tiempos y si yo estaba un minuto para seguir la cancha, vos adicionaste un minuto más tres minutos. Entonces, de esa forma, tal vez le daba la posibilidad a River de lograr el tercer gol. Pero bueno. Pero vos te acordás lo que pasó. A ver, te acordás después, bueno, vos estabas medio lejos, pero después habrás visto el partido, obviamente. Vos te acordás que después del 3-3 jugamos casi dos minutos más y Central perdió el gol, el cuarto. El cuarto perdió. Abajo el arco. Y después terminó el partido, ¿te acordás vos? Sí, algo me acuerdo, algo me acuerdo. Por supuesto que después lo que dijiste del tema de que hacíamos tiempo, puede ser que en ese partido hayamos hecho un poco de tiempo, pero Central no estaba preparado, no era un equipo preparado para hacer tiempo, digamos, como sistemáticamente estaba preparado para hacer un partido así. Pero bueno, ya pasó. No, obviamente, obviamente, pero te lo pregunto dentro de ahora, vos de ese lado, 10 años. Claro, 10 años, te dije 10 años. Apertura 2007. De ahora, ¿cómo? Apertura 2007. Apertura 2007. Igual, Rifle, bueno, acá más de una vez nosotros lo hemos chicaneado con esa actuación y con ese partido, y en todas las oportunidades Pablo ha dicho que ese día se equivocó. Ha dicho que ese día se equivocó y no tiene ningún tampoco problema en decirlo delante tuyo. Y como también vos dijiste recién, es algo que ya pasó. Como lo hemos comentado más de una vez, teníamos acá la oportunidad de charlar contigo a partir de la encuesta de Central y el sexto grande, y por eso queríamos que por lo menos tengan un par de cruces de palabras, nada más que eso. Seguro, queda todo en la anécdota, nada más que hoy Rosario Central está un poco sustentible con lo que ha pasado con las últimas finales de la Copa Argentina, con el tema arbitral, pero bueno, son cosas que todos tenemos que corregir un poco.